Música Es una actividad de presentación, ¿vale? Un poco para que nos pongamos todos. Diego se pone ahí en medio y cuando esto baja, dice su nombre y vuelve a su sitio y el siguiente. Empezamos. Raquel, empieza. Una, dos y tres. Arriba. Pero si no le cagas. Las cajas, hay que quitarse las cajas. ¡Hola, Raquel! ¡Hola, Raquel! Vale, esto es para niños de entre uno y dos años y medio. ¿Y así, todos? Vale, una, dos y tres. ¡No me acordes! ¡Ay, no, me acordes cómo se llama! ¡No me acordes! ¡Yo no! ¡Es de a ver, Jasmina! ¡Hola, Jasmina! ¡Vas a pasar a los palitos! ¡Una, dos y tres! ¡La cabeza! ¡Presión, no presión! ¡Hola, Ana, el mansito! ¡No te doy un problema en casa! ¡Hola! ¡Me diuen Ana! ¡Hola, Ana! ¡Hola! ¡Ah! ¡Aoup! ¡A대ima! ¡Uh! ¡Hala, yo! ¡Uy! ¡Hola, Marcos! ¡Hola, Marcos! ¡¿Quién és? ¡Arriba! Por favor, Gemma. ¡Hola Gemma! ¡Qué chitana! ¡Qué chitana! ¡Hola Camina! ¡Hola Camina! ¡Hola Camina! ¡Hola Camina! ¡Que se tiene que volar! ¡Hola! ¡Mira y todo el día! ¡Muñeco! 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 ¡Hola Gemma! ¡Muñeco! 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 ¡Gracias! ¡Muñeco! ¡Gracias!